¿Cómo se llama usted? Mena, Emma. ¿Emma? ¿Qué tenías, Emma? Me han dicho que tenía quiste y me han operado son 11 días recién y no podía moverme. He ido a ver mis resultados el día viernes y me ha dicho que tengo un mes de vida. ¿Un mes de vida? Hago mucho, tres meses. ¿De la operación estabas todavía mal? Sí, no me han sacado ni los puntos, nada, y ahora... ¿Qué es lo que no podías hacer? ¿Cómo has venido acá? Sí, le he dicho, mire, entregar al Señor. Tengo ya un mes de vida, ¿qué voy a hacer? He venido y ahora ya me siento, me levanto ya, puedo mover mis manos. O sea, ¿no podías hacer eso? No podía, no quería ni que me toquen el estómago, me dolía bien alto. ¿Estabas muy enferma? Sí, tenía cáncer, me ha dicho el doctor. ¿No podía caminar usted? No. ¿Cómo caminaba, como enferma? A ver, camine. Estaban así, así que no quería que me toquen. ¿Agarrada de alguien? De mi hija. ¿Dónde está la hija? Está en la casa. En la casa. ¿Cómo ha venido? A ver, ¿cómo enferma camine, hermana? ¿Cómo enferma? Nomás caminaba. No quería que me toquen. Ahora ya camino, ya puedo doblarme. Ya hago movimientos. Ya no, no podía. ¿Ya no le duele? Ya no le duele. ¿Puede caminar ahora? A ver, camine, mi hermana. Miren. Camine, camine. Eso, camine, levantando la mano. Camine. ¡Mire eso! ¡Ven una plaza, Jesucristo! ¿Puede sentarse ahora? Sí, ya me siento. No podía sentarme. Tenían que agarrarme. Tenía que ponerme una cuña para sentarme aquí. Ahora ya me siento, me levanto. A ver, póngase de pie, por favor. Perdone la molestia. Una vez más. Levántese ahora. Otra vez, la última vez. Quédese ahí ahora. ¿Cómo se siente? Estoy sana, sana. Ya no me duele. Estoy sana. Ya no tengo ese cáncer maligno. Me ha dicho que es un cáncer maligno que no voy a vivir. Hago mucho tres meses nomás. ¿Por mucho tres meses? Sí. ¿Pero ahora sanita? Ahora sí, ya puedo moverme. Solo por la oración de hace unos instantes quedó completamente sana del cáncer. Mi esposo me ha puesto mis medias. Me pasaba en el zapato. Mi hija me ponía mi falda. No podía ni ponerme mi falda, ni las medias. No podía agarrarme ni así porque me dolía. Ahora ya puedo. Ya puedo hacer estos movimientos. Dale gracias a Dios, póngase de pie. Ahora sí. Dale un aplauso a Jesucristo. Dale gracias, mamita. Mírale a la cámara ya, por favor. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Increíble. Dale gracias a Dios. Gracias, señor. Ahora ya puedo moverme. No podía moverme. No podía dormir ni de un lado. ¿Qué voy a hacer con hoy día? Son once días. He dicho viviré unos veinte días más y me he de morir. Pero ahora ya puedo moverme. ¿Normal? Normal. ¿Es como antes? Sí, para venir aquí me ha puesto mi esposo, mis medias. Me han pasado todo. Ahora ya puedo agacharme. Ya puedo tocarme. A ver, haga otra vez eso. Haga eso otra vez. Ya puede levantar un pie y pararse de un solo pie inclusive. Sí. Hasta está riendo. Sí, ahora ya tengo. Tengo el corazón ya. Sáquese los lentecitos. A ver, mire su sonrisa de mi hermana. Mire lo que ríe la hermanita. Aleluya. Levanta tu manito. Dale gracias a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre mío. Me ha sacado este cáncer peligro de mi estómago. Ahora ya está bien. No podía ni meter. No podía alzar las manos ni subir. Tenía que hacer así. No podía. Ahora hago toda clase de movimientos. Subo. ¿Primera vez que vino? La primera vez que... Ustedes católicas. Católicas. Dale un aplauso a Jesús. Increíble. Mire, usted que está mirando este programa. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Mucha gente tal vez duda de los milagros, pero esta es la realidad. Dios está vivo. Él está con nosotros. Y ha derramado su Espíritu Santo. Mire cómo esta señora tenía un mes de vida. No podía ni ponerse las medias. Vino tan enferma, pero ahora está completamente sanita. Puede caminar tranquila. Caminada. Camine levantando su mano. Eso. Mire la señora, la hermana completamente sana. Por el poder.